pésimo uno de los combates que para mí personalmente manchó la carrera de love the taker y de golberg bueno pero golberg siguió manchando su carrera así que bienvenidos a otro vídeo espero que tengan un feliz miércoles y si un día con un vídeo algo diferente en esta ocasión vamos a hablar en vísperas de crown jewel o de arabia mania como muchos le decimos con mucho cariño vamos a hablar un poco sobre este evento ya yo he visto que en otros lugares han dicho por lo menos las razones por la que los fanáticos odian este pay per view llamado crown jewel me parece que lo vi en el canal de queremos doble y doble y si no me equivoco si no estoy mal pero me encantaría que ustedes conocieran mi posición al respecto las razones mías personales por las que yo no sé si decir odio pero le tengo un resentimiento muy grande a este llamado pay per view yo le llamo fiesta privada vamos a ponerlos rapidito en contexto luchamaníacos bien crown jewel más allá de ser un pay per view es como una fiesta privada para los asistentes a este coliseo gracias a la familia real de arabia que al parecer llegó a un tipo de trato con w para llevar una o dos veces al año un espectáculo con toda la fanfarria con todos los luchadores con toda la pirotecnia y todas las luces como si fuera una versión a una escala menor de wrestlemania no hay que decir que el señor o el rey o el príncipe de arabia no sé la verdad qué título tiene no es tan conocedor del wrestling actual creo que los fanáticos de arabia se manejan mucho por lo que es la nostalgia por lo que son los luchadores de antaño por eso es que casi siempre vemos que luchadores veteranos regresan para estas carteleras porque así lo pide el que paga el evento y si él pide que el señor batman se gana el título mundial en arabia mania brothers va a pasar porque él está pagando para eso digamos que esa es una de las razones principales por la que muchos fanáticos odian esta clase de eventos no porque sea de repente malo en cartelera porque a veces tienen unos buenos combates sino por lo que sucede ahí y por todo lo relacionado a este espectáculo bien vamos a dar entonces lo que yo considero que fueron los cinco momentos que me hicieron odiar a este pay per view de arabia mania y aquí yo estoy poniendo el regreso de sean michaels y por qué lo estoy poniendo porque en ese preciso instante que se confirmó que sean michael de heartbreak kit el chico rompecorazones regresaba al wrestling después de no sé cuántos años en ese preciso instante fue cuando yo le perdí parte del respeto que le tengo a sean michaels sinceramente para mí y yo creo que para cualquier luchador fanático directivo etcétera el retiro es algo sagrado si tú pones en juego tu retiro en una lucha y la pierdes brother significa que ya tú estás seguro que jamás jamás por ningún motivo vas a regresar ya eso fue algo que tú planificaste no es que yo diga ay yo voy a hacer la próxima semana una lucha de retiro igual yo regreso el otro año de eso no se trata el wrestling y la lucha libre se trata de orgullo se trata de tradición se trata de respeto y si tú dijiste que te había retirado y simple y sencillamente regresas por dinero porque fue por esos señores a sean michael le ofrecieron una buena cantidad de dinero para regresar a luchar porque ni siquiera fue una buena lucha tampoco podemos decir eso y era entendible porque tenía muchísimos años de no luchar señores pero en fin yo le perdí mucho respeto a sean michaels en ese momento sé que muchos van a decir a presa tito ofrecen plata tú también vas a ir no no es cierto no todo se trata de dinero en ese aspecto y más cuando eres una figura pública tan respetada como sean michaels en esta industria de verdad que uno de los momentos que por lo menos a mí se me hicieron tan malos por todo lo que representó el regreso el supuesto regreso de sean michaels a los cuadriláteros una de las razones por las que de verdad le tengo un poco de desprecio a este pay-per-view personal de arabia una cosa es que tú quieras traerle un espectáculo de wrestling de wwe la empresa más grande que existe en este momento de wrestling y entretenimiento y otra cosa es que tú quieras meter a fuerza a un luchador de tu país para que se haga el superhéroe cada vez que lucha ahí yo sé y ustedes están conscientes que mansoor es un chico que tiene talento de repente todavía le falta mucha experiencia pero puede ser un gran plan a futuro pero no sé la verdad no se veía bien forzarlo a ganar cada vez que llegaba arabia mania es si seguimos en esto mansoor va a tener una racha como la del undertaker en wrestlemania o sea de verdad no da nada de sentido mansoor es un luchador por ahora a veras que la verdad no tiene y hay que decirlo en este momento nada especial más adelante puede ser un buen proyecto pero en este preciso instante no tiene nada y menos para llevarse una racha de victorias un evento importante o lo que sea y de verdad que cada vez que mansoor va a arabia mania brother tiene que ganar porque si no la familia real se molesta con ww por no poner a ganar a mansoor cosa que no han hecho no lo han puesto a perder porque brother si hacen eso eso sería como un insulto sinceramente que tú hagas un evento especial no significa que alguien de tu país tiene que siempre salir ganando y no significa que el mismo tiene que salir ganando para mí eso ya es como ego personal de parte de los organizadores de este evento y sinceramente para mí hace que sea un combate siempre predecible y aquí vamos a hablar yo creo que de los peores de los peores combates en la historia y no estoy mintiendo señores el combate de golberg contra el undertaker una cosa es que tú no pongas a un luchador veterano al luchar con un joven prospecto o con un luchador que tenga por lo menos mucha menos edad tú sabes que ese joven va a cargar el combate va a tratar de ayudar al que es más veterano y que tal vez ya no pueda hacer los movimientos pero qué sucede cuando tú colocas a dos luchadores que son pesados y que ya no tienen lamentablemente la misma fuerza de antes sucede lo que pasó en ese combate que todos recordamos ese infame combate entre el undertaker y golberg que afortunadamente y gracias al cielo ninguno de los dos salió con una lesión seria porque lo que vimos fue un intento de combate por parte del undertaker y de golberg para satisfacer la nostalgia de el príncipe del rey de los asistentes al show de arabia porque ellos viven de la nostalgia y si ellos pudieran traer a holt joven que de hecho ya fue si ellos pudieran traer a ultimate warrior revivirlo y mandarlo al cuadrilátero lo haría porque para ellos es mejor ver a los luchadores de antes que ver a los actuales entonces lo que nos dejó fue un combate pésimo pésimo uno de los combates que para mí personalmente manchó la carrera del undertaker y de golberg bueno pero golberg siguió manchando su carrera así que de verdad que un momento muy triste para el undertaker y recuerdo que en su momento lo defendieron bastante lo defendieron bastante creo que fue uno de los vídeos con más dislike en mi canal cuando hablé de ese asqueroso combate que mantuvo el undertaker con golberg en arabia mania bien amigos número 2 hablemos entonces de el torneo buscando al the best in the world con el ganador absoluto shane mcmahon una cosa es que tú hagas un torneo para terminarlo en este pay per view cosa entendible normal de hecho este año tenemos el queen y el king of the ring para terminarlo en arabia mania eso tiene sentido si tú haces un torneo los dos semanales para llevar la final a un pay per view o a un evento especial todo bien hasta ahí pero que tú armes un show de último minuto todo una pantalla toda una locura para que se lleve la victoria un en ese momento directivo de w y como lo era shane mcmahon que no es un luchador a tiempo completo desperdiciando digamos la oportunidad de darle un título un trofeo a un luchador que de verdad lo merecía que de verdad podría haber hecho algo no simple y sencillamente lo utilizaste para darle la victoria a shane mcmahon que creo que fue también petición de los organizadores de este evento para que shane se quedara con el mote o con el apodo del best in the world cosa que siguieron utilizando los meses siguientes llamando a shane mcmahon the best in the world obviamente haciendo referencia en ese momento a cien pong tratando de decir que wwe tenía en su poder al verdadero best in the world porque había ganado un torneo como lo era shane mcmahon lo que en su momento fue obviamente una puya hacia cien pong la verdad para mí se convirtió en uno de los momentos más tontos en la historia de arabia menia ver a shane mcmahon entrar y llevarse el torneo de una manera tan tonta sinceramente no tiene nombre uno de los momentos que más odiaron ustedes y así me lo hicieron saber en su momento el entierro de defin por parte de golberg yo creo que fue uno de los momentos más odiados más odiados en la historia moderna de el wrestling de la lucha libre de wwe y del mundo entero un personaje que venía en ascenso recibiendo el apoyo de los fanáticos semana tras semana la gente estaba interesada en ver a defin con el título universal todo el mundo está emocionado de ver ww simple y sencillamente por defin para que llegara a este evento arabia menia y golberg enterrara a este luchador a este personaje tan bueno que tenía que gracias al cielo logró sobrevivir logró salir a flote simple y sencillamente porque el fanático nunca dejó de apoyarlo pero el entierro estuvo ahí y de fin nunca fue lo mismo después de perder con golberg de una manera tan horrible porque ni siquiera para decir que fue un combate bueno que se dieron de chingazo cool no simple y sencillamente golberg ganó con un con un jackhammer mal hecho mal aplicado y que pudo haber lesionado también a defin en su momento así se llevó la victoria golberg y se convirtió en el nuevo campeón en el nuevo campeón universal arrasando a una de las super estrellas en ascenso más queridas por los fanáticos en su momento para mí un insulto en ese momento a defin un insulto a los fanáticos y a los asistentes no tanto un insulto porque sinceramente lo celebraron bastante bien los hermanos en resumen para mí como sea que le cambien el nombre arabia mania es un evento que si bien es canónico por lo menos para los fanáticos no lo es seguimos viéndolo como un show privado una fiesta pagada por parte de la familia real que sinceramente no es que nos interese no es que no nos interese simple y sencillamente lo vemos porque es wwe y a veces resaltan algunos buenos combates pero yo creo y sin miedo a equivocarme de que es uno de los eventos que más odio le tienen los fanáticos de toda la parrilla de eventos de wwe así que me encantaría conocer a ustedes su reacción su opinión acerca de este tema qué momento fue el que más odiaron cuál es el momento que más odian en la historia de arabia mania de cron jowell o de como quiera que se llame este evento déjenmelo aquí en los comentarios nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo recuerden que en wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos chau